Cumplir años debe ser, y lo es, un motivo de festividad. Cumplir años consolidando un proyecto que contribuye a dar un servicio esencial, pensando en las personas y en nuestro entorno, es incluso motivo de orgullo. Estoy segura que así se sienten los hombres y mujeres que día a día, año tras año, han dado lo mejor de sí para que hoy podamos presumir de una empresa con vocación de servicio público. Aguas de Huelva conmemora y lo hace queriendo compartirlo con toda la sociedad onubense 50 años. 50 años de historia que conectan a esta empresa, a sus servicios, con la historia de las personas que hacen ciudad. Porque las ciudades son, por encima de cualquier cosa, las personas que conviven en ella, que se identifican con ella, que trabajan y sueñan con ella. De ahí la importancia de contar con empresas con una clara vocación de conectar con la ciudadanía. Una empresa que además ha sabido encarar cada reto y desafío que hemos tenido como sociedades para ofrecer soluciones que favorezcan la calidad y el bienestar. Hoy estos son, sin lugar a dudas, lograr entre todos y todas una ciudad que genere prosperidad, poniendo a las personas en el centro de un modelo de desarrollo que tiene que ser sostenible, inclusivo y justo. Hoy vamos a festejar estos años repasando su pasado para así entender su presente y muy especialmente para motivarnos con el futuro, ese que tiene que ser mejor para todas y todos. Queremos, por tanto, felicitar a Aguas de Huelva sus 50 años y queremos conocer y compartir los objetivos y proyectos para los próximos 50, 60 o 100 años. Es evidente que las relaciones de esta empresa son esenciales para garantizar desarrollo y bienestar para la ciudad y para la ciudadanía de Huelva. En un momento tan extraordinario como el que estamos viviendo en el mundo entero y por ende en la ciudad de Huelva, hubiéramos deseado haber podido celebrar este aniversario en persona. Evidentemente hemos optado por un formato que preserve la seguridad de la ciudadanía. Aguas de Huelva ha sido desde sus inicios un símbolo para la ciudad. El señor alcalde Gabriel Cruz nos ha transmitido los hitos más importantes de Aguas de Huelva y el beneficio que ha proporcionado tanto a la ciudad como a la ciudadanía. En 50 años de presencia en Huelva de la empresa, la que fue empresa y la que es empresa municipal de Aguas de Huelva, pues en términos generales se ha producido una importante evolución tanto en la gestión del suministro y del abastecimiento de la población de agua con la mejora de la calidad del agua que se ofrece, también con el desarrollo de las redes de saneamiento. Sin embargo, es cierto que en 50 años se producen hitos que son relevantes y que son muy importantes y que redundan precisamente en todo eso. Bueno, pues en primer lugar es el impulso, el impulso de las redes de abastecimiento, de las redes de suministro. Estamos hablando de una red de distribución que tiene más de 800 kilómetros, si sumamos todas las redes. También tuvo mucha importancia el convenio por el anillo hídrico que posibilitaba también las mejoras de ese suministro, la mejora de la calidad del agua, el proceso de tecnificación, de digitalización, de innovación que preside todo y cada uno de los programas y proyectos que se vienen desarrollando desde Aguas de Huelva y como hito fundamental la estación de tratamiento de aguas potables, la TAP del Conquero que supuso la consecución de esa aspiración de mejorar la calidad en el servicio, la calidad del agua, la modernización, la digitalización y sobre todo la capacidad de atender a la población. Hoy día Aguas de Huelva ofrece 90 millones de litros de agua diarios. Estamos hablando de un bien esencial, un bien sin el cual no es posible la vida ni por supuesto el desarrollo de nuestras actividades. Ya de por sí el hecho de garantizar la prestación de un servicio óptimo y de un agua óptima beneficia a la ciudadanía como también ese compromiso con la innovación y con la sostenibilidad que también preside todas las actuaciones que se hacen desde Aguas de Huelva. Pero luego hay una proyección directa en lo que es el día a día y la vida de los ciudadanos. Lo hemos comprobado en esta época de pandemia, ha coincidido los 50 aniversarios con una época que no nos hubiera gustado vivir y Aguas de Huelva, pues tanto con el comercio como con los ciudadanos que tienen más dificultades para afrontar la factura, pues el compromiso de no cortar el agua, el que todos los ciudadanos tengan acceso a este bien indispensable, eso es fundamental. En definitiva, una presencia constante como el COE, la colaboración y el patronazgo, el patrocinio de muchos colectivos, de muchas asociaciones, de muchas propuestas de interés cultural, de interés deportivo, de interés social, forma parte del día a día y se ha convertido en una seña de identidad de nuestra ciudad. Es relevante destacar como una de las señas de identidad de Aguas de Huelva la atención a las personas, especialmente la sensibilidad hacia las que, por distintos motivos, se pueden encontrar en una situación de vulnerabilidad. En este sentido, le quisimos preguntar a la presidenta de Aguas de Huelva, la señora Villadamigo, su perspectiva sobre el compromiso social de la empresa. En los últimos años hemos reforzado las políticas sociales de la empresa, poniendo en marcha iniciativas pioneras que nos permiten favorecer a las personas que más lo necesitan. Tenemos, por ejemplo, la garantía del mínimo vital, tarifas y bonificaciones especiales a colectivos especiales, como desempleados, pensionistas, jubilados, familias numerosas y víctimas de violencia de género. Hemos puesto en marcha también un fondo de la Cruz Roja, precisamente para las familias que tienen dificultades en el pago de sus facturas. Un servicio también de atención a las personas que no tienen audición, porque entendemos que la empresa debe aglutinar y debe ser absolutamente inclusiva, englobar toda la diversidad de capacidades y diversidades sociales, de manera que el agua llegue a todos y el servicio llegue a todos en igualdad de condiciones. En materia de progreso social, también tuvimos la iniciativa de la Cátedra de Aguas de Huelva de Innovación Social, precisamente porque la empresa entendía que debíamos ir de la mano de la universidad en la potenciación del progreso social y de la eficiencia de este recurso. El agua como un bien necesario y un bien que debe ser accesible, y esta empresa debe estar alineada también con los objetivos de desarrollo sostenible. Debemos atender la vulnerabilidad social y debemos atender la vulnerabilidad del medio ambiente. Por lo tanto, con todo este conjunto de acciones y unidos a la sociedad y unidos a las instituciones, el agua, que es un bien común y es un bien necesario, llegará a todos de una manera más eficiente y, sobre todo, que juntos, trabajando todos juntos, haremos que todo sea mejor, un progreso social y económico mejor y nos haremos siempre mucho más fuertes. Hemos ido desgranando la importancia de estos 50 años de Aguas de Huelva con las opiniones del señor alcalde, don Gabriel Cruz, y de la presidenta de esta empresa, la señora María Villa de Amigo. Me atrevería a decir que el alma y la esencia de Aguas de Huelva. Ahora toca acercarnos a su gerente para hablar del presente, pero sobre todo, de futuro. Gestionar el ciclo del agua afecta a todos los ámbitos de la vida, de las personas y de las ciudades. Yo creo que en Aguas de Huelva se ha gestionado siempre teniendo en cuenta el espíritu de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso hoy en día podemos hablar de que tenemos un servicio seguro, eficiente, fiable, responsable con el entorno, pero lo más importante, cercano a las personas y también muy solidario. Y con este sentido de la responsabilidad, es por lo que ahora mismo en este entorno de crisis, de pandemia sanitaria, que por desgracia estamos atravesando, nos hemos puesto a trabajar para intentar exprimir al máximo el potencial del servicio municipal para junto al Ayuntamiento de Huelva aportar todo lo que sea posible, desplegar nuestras capacidades para ayudar a la ciudad y a su ciudadanía a salir de esta crisis. Esto es lo que hemos denominado el Plan Estratégico Sostenible Horizonte 2030. Hemos recogido en ella todas las acciones que podemos llevar a cabo junto al Ayuntamiento de Huelva para aportar a la ciudad, organizadas en tres ejes. El primero de los ejes es la solidaridad. Aunque como hemos dicho en Aguas de Huelva ya tenemos una larga trayectoria apoyando a la ciudadanía para que nadie se quede atrás, ahora queremos exprimir y aportar a otro tipo de colectivos vulnerables también, e incluso ayudando a otras asociaciones que están jugando un papel muy importante en la ciudad, como algunas asociaciones sin ánimo de lucro. El segundo de los ejes es el eje de recuperar la actividad, el eje de generar prosperidad. Dentro de este eje quiero destacar uno de estos proyectos, que es bastante simbólico, que es la reconversión de la depuradora de Huelva en una auténtica ecofactoría que suponga, además de reutilización 100% del agua, autosuficiencia energética, valorización de los residuos... Pero además de eso, queremos que este proyecto contemple una recuperación de todos los terrenos cercanos a la depuradora, porque tiene un alto valor tanto ecológico como paisajístico, y ponerlos al disfrute y al servicio de la ciudadanía. Y esto hila con el tercero de los ejes, que son las infraestructuras verdes. Toda esta actividad que generemos debe estar basada en infraestructuras sostenibles, en infraestructuras ecológicas, y en eso estamos trabajando para capturar fondos, para generar inversiones y atraer actividad a Huelva que aporte esa prosperidad que buscamos con este plan estratégico. Con todo este trabajo en el que estamos ya, y con toda esta ilusión, yo quiero agradecer a toda la ciudadanía por la confianza que deposita en nosotros. Pero también quiero agradecer a todo el equipo y a toda la plantilla de aguas de Huelva por su profesionalidad y por su gran grado de compromiso. Y sobre todo, felicitaros, felicitaros por este aniversario que es de toda la ciudad. Felicidad de Huelva. Aguas de Huelva se integra dentro de un grupo empresarial, Hidralia, presente en las ciudades más importantes de nuestro país. No hemos querido perder la ocasión de invitar a Matilde Mancha, directora de Hidralia, para que nos informe de la relación entre el Ayuntamiento de Huelva y esta entidad. En el año 2011, Hidralia tuvo la oportunidad de formar parte de esta gran empresa que es Aguas de Huelva y que ahora cumple sus 50 años. Junto con el Ayuntamiento, constituimos una empresa de economía mixta, que es un modelo de colaboración público-privada de éxito y que es un ejemplo además de gestión sostenible y eficiente. Hidralia es un socio tecnológico con un gran equipo profesional y humano que aporta su experiencia y conocimiento para convertir a Aguas de Huelva en lo que es hoy una empresa tecnológica, innovadora, generadora de talento y que fomenta la calidad de vida de los ciudadanos de Huelva. Juntos hemos conseguido avanzar en mejoras tecnológicas y en infraestructuras con la aplicación de las últimas tecnologías y la digitalización de los servicios operativos. La sectorización de la red, la sensorización de las infraestructuras, todo esto nos ayuda a poder disponer de información en tiempo real y con ello poder controlar e interactuar y adoptar medidas inmediatas a distancia y poder anticiparnos además a posibles situaciones de emergencia, aumentando por supuesto la resiliencia de la ciudad. Además de todo ello, también hemos conseguido aumentar el rendimiento hidráulico, siendo uno de los mejores de España. Pero Aguas de Huelva no es solamente una empresa tecnológica. Aguas de Huelva es principalmente una empresa solidaria, es una empresa implicada en la vida de sus ciudadanos y que garantiza el acceso al agua de todos ellos. Pero no vamos a quedarnos aquí. Queremos seguir trabajando juntos y junto con el Ayuntamiento y seguir avanzando en un plan estratégico sostenible, donde vamos a integrar las principales necesidades y retos en materia de empleo, necesidades de inversión para conseguir una verdadera reconstrucción verde y digital y por supuesto acciones solidarias, principalmente con los colectivos vulnerables. Por todo lo conseguido y todo lo que vamos a conseguir, quisiera dar la enhorabuena principalmente a la plantilla. Ellos son los verdaderos protagonistas de lo que es hoy Aguas de Huelva. Y también quiero felicitar a toda la ciudadanía por la celebración de este 50 aniversario de la que es la empresa de todos los onubenses. Muchas gracias a todos. Y como no podía ser de otro modo, hemos querido dedicar un espacio a poner en valor a través de la imagen el 50 aniversario de este símbolo empresarial para la ciudad. El agua, elemento imprescindible para la vida, forma parte de nosotros y de nuestro día a día. Dulce y refrescante fuente de vida. Nos hidrata, nos alimenta y nos hace sonreír. Aguas de Huelva cumple 50 años, gestionando el ciclo integral del agua y garantizando un suministro de calidad a más de 145.000 habitantes. En este medio siglo, la Empresa Municipal de Naturaleza Mixta ha trabajado para impulsar la red de distribución por medio de 456 kilómetros de conducciones y apostando por la innovación y la inversión tecnológica aplicada a todos sus procesos y servicios. Actualmente, Aguas de Huelva mantiene un diálogo permanente con la ciudadanía, convirtiéndose en una organización de referencia en sus actividades, en la búsqueda de cuatro pilares de identidad. Excelencia, entregando un servicio de calidad en todos los hogares y habilitando una serie de herramientas de atención presencial. Comunidad, contribuyendo al desarrollo de la ciudadanía, garantizando el acceso al agua asequible a todos los onubenses, a través de sus tarifas sociales. Diálogo, promoviendo la participación ciudadana y apostando por la innovación social. Retos compartidos, creando nuevos servicios que permiten a los onubenses, con algún tipo de discapacidad, realizar sus gestiones con nosotros sin ningún tipo de problema y en igualdad de condiciones. Aguas de Huelva está desarrollando de una forma bastante importante su responsabilidad social empresarial y está muy volcada en temas sociales. Con lo cual nosotros aplaudimos a las empresas que actúan de esta manera, también con los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 está muy empleado en ello y también Cruz Roja en ese aspecto colabora con Aguas de Huelva. A raíz de pedirnos asesoramiento en temas de accesibilidad, nuestro técnico le dio formación a su personal. Estuvimos hablando de cómo tienen que actuar para que una persona ciega o deficiente visual grave tenga los mínimos problemas para andar por una empresa. Súper agradecidos, súper orgullosos y pidiendo a gritos que sigáis apostando por la igualdad. Gracias al apoyo y a la colaboración de Aguas de Huelva se han podido desarrollar muchísimos proyectos y no solamente han salvado vidas en el pasado, sino que siguen salvando vidas a día de hoy con los proyectos de potabilización y con muchas acciones que se han llevado desde Aguas de Huelva. Y creo que deberían de ser un ejemplo para muchas más empresas que deberían de destinar esos fondos y esa ayuda a esa responsabilidad social corporativa. Es fundamental que todas las empresas tengan una relación con las diferentes asociaciones para que primero hagan visibles las diferentes discapacidades, entiendan cuáles son los problemas y hagan planes de mejora para integrar a todas estas personas dentro de la sociedad. Aguas de Huelva ha hecho que esas limitaciones disminuyan. Tenemos un proyecto que son los huertos escolares, que son huertos que tienen colegios de la zona, colegios de la barriada del Torrejón, de la orde, de la hispanidad y Aguas de Huelva no ha suministrado materiales para construir esos huertos escolares, especialmente los bancales en altura. Aguas de Huelva está comprometida con la mejora continua y la innovación como motores para conseguir el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente, al igual que lo está en la Universidad de Huelva. Nuestro lema, Sapere Aude, significa atrévete a saber y es una invitación a conocer, a no ser conformista, a mejorar día a día tal como lo hace Aguas de Huelva. Para nosotros es el oxígeno necesario para abrir nuestras puertas, ya que la ayuda que nos presta hace posible que podamos abrir nuestro club a todas las personas sordas de la provincia de Huelva. Y en ese sentido, han sido ese impulso para seguir trabajando por la integración de las personas sordas en la sociedad actual. Todas las actividades asociadas a la gestión del ciclo integral del agua se desarrollan bajo los más estrictos estándares de calidad, con personal 24 horas y canales de atención al usuario. Hace 50 años comenzó esta historia. 50 años cuidando y garantizando la calidad del agua de la ciudad. 50 años en los cuales se han escrito los capítulos del compromiso de Aguas de Huelva con todas las familias urbenses. Felices 50 años Aguas de Huelva 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 Felices 50 aniversario Aguas de Huelva Aguas de Huelva 50 años contigo Somos Agua Somos Huelva Huelva es símbolo de arte, cultura, esfuerzo, solidaridad, superación y un claro ejemplo que unifica todos estos componentes se representa en la figura de Roberto Álvarez, un joven artista de nuestra ciudad que representa los más altos valores sociales de Aguas de Huelva. Les invitamos a disfrutar de su actuación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 En primer lugar, quisiera agradecerle a la empresa la entrega de este obsequio que conmemora el 50 aniversario de su constitución. De los 30 años que he trabajado en Agua de Vuelva, tengo numerosas anécdotas, pero la que recuerdo con más cariño es el primer incidente que se produjo en la red de abastecimiento en mi presencia. Yo he llevado a la trabajando unos cuatro meses en agua de gordo y me dedicaba a la red alcantarillado, pero pude observar cómo se levantaba aproximadamente unos 20 metros de acelado y se separaba unos dos centímetros del borrillo, surgiendo una gran cantidad de agua de dicha fisura. Avisé al personal de abastecimiento y comenzaron a reparar la avería. A las dos horas aproximadamente me acerqué a comprobar qué es lo que había producido la avería y pude comprobar que era una fisura de unos tres centímetros en un tubo de plomo de unos aproximadamente 16 milímetros de diámetro. Esto hoy en día ya no se puede producir porque Aguas de Huelva ha sustituido todas las acometidas de plomo y todo el material de plomo de la red de abastecimiento ha desaparecido. Dos personas que representan a un equipo de trabajo, a quienes Aguas de Huelva y toda la ciudadanía dedican este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y llegamos al final de esta celebración tan especial y lo hacemos de la mano del artista onubense Cristian de Moret, un fiel reflejo de una identidad onubense plasmada en el arte. Gracias a todas las personas que hacen posible el día a día de Aguas de Huelva y, por supuesto, a la ciudadanía de Huelva. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva las aguas claras de bar de locura! ¡Viva las aguas claras de bar de locura! De verde oscuro, viva las aguas claras Viva las aguas claras, de verde oscuro El verde oscuro, donde yo me lavaba Donde yo me lavaba mi pelo rubio De la ribera, donde yo me lavaba Donde yo me lavaba mi pelo rubio Donde yo me lavaba mi pelo rubio Soy como el ara Soy como el oro Si hay cuanto más me desprecio Más valor tomo Si hay cuanto más me desprecio Más valor tomo 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 Más valor tomo